Más que nada Yo te quiero Estoy pensando en ti, pensando en ti Ese ángel que yo conocí Estoy pensando en ti, pensando en ti Quiero que sepas que caí En amor Amor Más que nunca Yo me siento Que yo encontré la vida que pedí Solamente por un día Un sueño para mí Pensando en ti, pensando en ti Ese ángel que yo conocí Estoy pensando en ti, pensando en ti Quiero que sepas que caí En amor En amor Amor La próxima mañana Cuando me levanté Ya te habías ido No te llegué a conocer No te llegué a conocer Pero me acordaré Cuando bailamos Y los besos Y los besos Que te di Más que nadie Yo te quiero Yo te quiero Mi amor Mi amor Mi amor 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 Dios lo sabe Amor Estoy pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Ese ángel que yo conocí Estoy pensando en ti Pensando en ti Quiero que sepas que caí Yo sé, yo sé, yo sé Que tienes a alguien más Quiero que seas feliz No quiero nada más Pero te tengo que decir Que estoy pensando en ti Estoy pensando en ti